¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Lara! ¿Estás ahí? La Trinidad está tomando la torre. Estamos atrapados en las catacumbas. ¡Diablos! ¡Espera! ¡Voy en camino! El día que temía llegó... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siga abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jacob, se fueron. Temo que esta batalla aún no termina. Me contarás más sobre este lugar. Te lo debemos. Ven conmigo. En tiempos antiguos, nuestro profeta trajo la Fuente Divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kitesh para protegerla del mundo exterior. ¿Con qué fin? ¿Qué es la Fuente Divina, Jacob? Un artefacto de un tiempo ya olvidado. Creemos que alberga un fragmento del alma de Dios. La leyenda dice que aquellos que contemplen la Fuente recibirán la inmortalidad. Pero siempre han venido otros en busca de su poder. La Trinidad. Sí. Buscan esparcir su oscuridad por todo el mundo. Con la Fuente, sus soldados serían invencibles. Entonces, ayúdame a encontrarla, antes que ellos. No es tu responsabilidad. ¡Claro que sí! Mi padre dio su vida por esto. No puedes llenar el vacío dentro de ti, Lara. Solo puedes liberarlo. Voy a encontrarla. Con o sin tu ayuda. ¡Espera! Sofía, déjame ir. Tengo que hacer lo que pueda. Derramaste sangre por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? La catedral. En los archivos de abajo. Pero no te seguiremos hasta allá. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar? Hay otros. Los inmortales. Matarán a cualquiera que quiera entrar. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo arriesgarme. Lo sé. Ten. Toma esto. Va a guiarte hacia la catedral. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. ¡Suscríbete! 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 Lara, si te diriges a la catedral, la Trinidad está por todos lados. Sí, pero no tengo alternativa.